Esto ya se puso feo, me metí, estoy sobre la aerovía de hecho, pero, híjole, esto es hielo. Estamos volando 11.000 pies, es un barro de 58, yo creo que vamos a buscar como salirnos de aquí, pero, vertical, es que no, pues sí, yo creo que sí podemos subir unos 11, 12, 13.000 tal vez, para evitar la presurización. Bueno, vamos a, vamos a meter esto, vamos a meter esto, y vamonos a 13.000, con mucho cuidado porque, y bueno, pues, traigo todos mis anti-ice encendidos, traigo los de ice, que sería el surface, pero es que, ya se puso feo, y este día, se supone, son las 4 de la tarde, en fin, a ver qué pasa.